¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ay, canta y no llores! ¿Por qué cantando se aleja? ¡Cielito lindo! ¡Los corazones! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sus nueras! El mariachi juvenil de Colombia quiere compartir con ustedes. ¿Dónde están ellos? ¡Ah, acá está! Bueno, quiere compartir con ustedes el mariachi el día de hoy, la noche de hoy. Bonitas canciones. Vamos a celebrar este bonito cumpleaños, así que se escuche el Happy Birthday para ellos. ¡Sí, señor! ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi! Que los nunca los bendiga, que los nunca los cumplir Que los sigan cumpliendo hasta el año 10 Que Dios los bendiga y que cumplan muchos años Hoy que están cumpliendo años, que Dios les regale vida Esas palmitas y esas escuchan Ahí vamos a encontrar una canción Vamos a seguir con emoción Vamos a decirte con amor Que los felicitamos Y que sigan cumpliendo muchas cosas Que los primeros tienen que cuidar Y que de mi parte, nada les opino les faltar Y que los cumplan feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Sus amistades llegaron aquí A celebrar esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Y yo les diré que en este concilio Y les deseo mucha felicidad Bueno, yo quiero que los hijos Me los acompañen A Reina En esta ocasión para esta próxima canción Porque es que aunque no sea el mes de mayo Hay que cantarle a la madre ¿Sí? Así que se escucha bonito Y todos los que nos pican arriba Suérenle duro, muchachos Póngale el alba, este gallón No le hace que se despierta Todo y que no me necesita Suérenle duro, muchachos Póngale el alba, este gallón Para cantarle a mi madre Yo no necesito que se desierva yo Despierta el aire que le traigo Se le mata Traigo el sentimiento de emoción En mi corazón Viejita linda, por favor Abra la puerta Para que escuche lo que dice Mi canción Viva decirle que es mi reino Con su vida Que su cariño me limita Y me da fe Que su consejo es mi deseo De esta vida Viejita carita Despiértese Vengo a llenarla De besos y de flores Amor con mis amores Y de mis alegrías No necesito que se desierva yo Yo quiero demostrarle Mi amor Mi amor Todos los días Que su cariño me limita Amor con mis amores Suele ¡Gracias! 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 ¡Sigue siendo el Rey! Una piedra en el camino me enseñó que mi destino en la ropa rodar y rodar rodar y rodar también te digo que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi para atrás no tengo trono y regla ni nadie que me confesa pero sigo siendo el rey fuerte aplauso bueno y seguimos de canciones marítas porque seguimos de canciones flarecidor el hombre que más se moja el hombre de este próximo tema de este próximo tema perdón así que vamos con este bonito tema para él el hombre que más se moja y quiero que me regalen un aplauso a quien me escuche bonito de este año y no por la vida y no de mi corazón Estaban pesando los años, mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento que habré de decirte a Dios Cuando extrañé a tu padre, ya del cielo se fue con Dios Si deseas abrazarlo o demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo, allá los recibo Jesús Si un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso y ya no me encuentre aquí Padre, pídele uno de tantos que yo le di Fuerte el aplauso que se escucha bonito, sí señor Mil amor donde caminos que no respalde tus sueños No podrá seguir mis pasos donde firme camine Mi vida topar con piedras con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo tus vejillas Y a veces te abrazaba y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre el hombre que no hacía Fuerte el aplauso que se escucha bonito, sí señor Bueno, seguimos de canciones bonitas Sí, gracias Vamos a ver este lindo tema para que me lo abrace la esposa Para que Isidoro abrace a reina y reina Le di un abrazo a Isidoro Isidoro ¡Suscríbete al canal! 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 Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos frutos Y una figura de sal Leva el término encima Sin carnaval y con paz Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonar a ti Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Bueno, y si se despide su mariachis De Colombia Ha sido un impenso placer Y por el compartir con ustedes esta noche Bueno, sigan pasando Bueno, sigan pasando